Santo Evangelio de hoy Jueves 5 de septiembre de 2024 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que nadie se engañe Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo Que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios Como dice la escritura Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia También dice El Señor conoce los pensamientos de los sabios Y los viene por vanos Así pues, que nadie se glorie de pertenecer a ningún hombre Ya que todo les pertenece a ustedes Pablo, Apolo y Pedro El mundo, la vida y la muerte Lo presente y lo futuro Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Palabra de Dios Salmo responsorial Del Señor es la tierra y cuanto la llena Del Señor es la tierra y cuanto la llena El Señor es la tierra y cuanto la llena La bendición es la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Esta es la generación que busca el Señor Que busca tu rostro Dios de Jacob Del Señor es la tierra y cuanto la llena Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo La gente se agolpaba en torno a Jesús Para oír la palabra de Dios Estando él de pie junto al lago de Genesaret Vio dos barcas Que estaban en la orilla Los pescadores que habían desembarcado Estaban lavando sus redes Subiendo a una de las barcas Que era la de Simón Le pidió que la apartara un poco de tierra Desde la barca sentado Enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar Dijo a Simón Rema mar adentro Y echad vuestras redes Para la pesca Respondió Simón y dijo Maestro Hemos estado bregando toda la noche Y no hemos recogido nada Pero por tu palabra Echaré las redes Y puestos a la obra Hicieron una redada tan grande de peces Que las redes comenzaban a reventarse Entonces hicieron señas a los compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a echarles una mano Vinieron Y llenaron las dos barcas Hasta el punto de que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús Diciendo Señor Apártate de mí Que soy un hombre pecador Y es que el estupor Se había apoderado de él Y de los que estaban con él Por la redada de peces Que habían recogido Y lo mismo Les pasaba a Santiago y a Juan Hijo de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Y Jesús Dijo a Simón No temas Desde ahora Serás Pescador de hombres Entonces Sacaron las barcas a tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Las cartas de Pablo Que se narra En la primera lectura De hoy jueves Siempre nos ayudan A profundizar En nuestra experiencia De vida y de fe Nos alienta El saber Que estamos unidos En la oración No una oración Genérica O anónima Sino una oración Con rostros Y vivencias compartidas No dejamos de orar Por ustedes Y de pedir Que consigan Un conocimiento perfecto De su voluntad Con toda sabiduría E inteligencia espiritual Para el apóstol Lo espiritual Tiene que ver Con la vida impulsada Y orientada Hacia Dios Para Pablo La sabiduría Implica un conocimiento crítico Que nos abre Al discernimiento Lo que creemos Lo hacemos vida En la artesanal experiencia Del día a día Mientras más Nos dejamos Llenar de Dios Comprendemos Que la vida Es proceso Y por tanto Hace falta Cultivar la paciencia Y agradar El corazón La nota característica Del creyente Es la alegría La alegría Del evangelio Llena El corazón Y la vida Entera De todos Los que se encuentran Con Jesús Quienes se dejan Salvar por él Son liberados Del pecado De la tristeza Del vacío Interior Del aislamiento Con Jesús Siempre nace Y renace La alegría Hoy Como ayer Las personas Buscamos Experiencias Que nos ayuden A orientarnos A asumir Los desafíos Que la realidad Pone en el día a día Frente a nosotros El santo evangelio De hoy jueves Es una invitación A la confianza Nos presenta Jesús En medio de la vida De la gente Jesús tiene Una palabra Que quiere compartir Esa palabra De vida Se vuelve Propuesta de acción En el pedido A Pedro De entrar Mar adentro Frente a la lógica De la posibilidad Jesús propone La audacia De la confianza En su palabra Para Lucas La pesca Es símbolo De la vida Y acción De la iglesia En este mar De la realidad En que vivimos El Señor Nos alienta A remar Mar adentro Renovando Nuestra confianza Pero Como nos recordaba El Papa Francisco En la jornada mundial De la juventud Para echar nuevamente Las redes Al mar Es necesario Dejar la orilla De las desilusiones Y del inmovilismo Tomar distancia De esa tristeza Dulzona Y de ese cinismo Y de ese cinismo Irónico Que nos asaltan Frente a las dificultades Es necesario Hacerlo Para pasar Del derrotismo A la fe Como Simón Que Aún habiendo Trabajado en vano Toda la noche Afirmó Si tú lo dices Echaré Las redes La respuesta De aquellos Pescadores Les cambió La vida Y la forma De afrontar Los desafíos Que también Nosotros Nos dejemos Renovar Y alentar Por la propuesta Que nos hace hoy Nuestro Señor Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo